Música Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde Turquía con el jugador Ener Valencia que finalmente, después de mucho tiempo, yo ya estaba sumamente preocupado, firmó con el Fenerbahce, es el nuevo jugador de este equipo y hay algunas curiosidades que tendremos que plantear, a ver vamos un poquito con Ener Valencia mide 1 metro 77 tiene ya 30 años firmó contrato por 3 años con el Fenerbahce y creo que esta era una de las cláusulas que complicaban la llegada porque normalmente a un jugador que tiene 30 años, lo firmas por un año, máximo 2 o año y medio por ahí pero por 3 años suerte para nuestro compatriota pero para cualquier equipo que acepte esto no sé, a ver siguiente punto este es otro dato raro raro, raro raro, porque empezaron a hacer los turcos comparaciones diciendo hemos contratado a Flash hemos contratado al Correcaminos hemos contratado a Sonic hemos contratado bueno un montón de velocistas y yo me pongo a pensar cuando Ener Valencia era joven era un volante por derecha muy rápido de muy buena potencia y que pasaba a los rivales por velocidad pero con el pasar del tiempo Ener Valencia quitó o bueno esa característica de la velocidad la fue reduciendo poco y fue ganando en corpulencia en salto recordemos los goles que hizo en el mundial también en un remate potentísimo en algunas otras características pero así como velocidad 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 no no quiero decir que sea lento nunca ha sido lento Ener Valencia pero su principal característica a mi modo de ver no es la velocidad pero si así lo quieren poner los turcos que lo pongan lo único que a mi me interesa es que el jugador entre como titular y empiece a marcar sea que gane por velocidad de cabeza por potencia por lo que sea pero que marque Ener Valencia como dije bueno esta sería la tercera salida de Ener Valencia al fútbol internacional estuvo por México donde estuvo en el Pachuca y en el Tigres y también estuvo por Inglaterra donde estuvo en el West Ham y en el Everton ahora se suma al equipo turco del Fenerbahce un equipo muy importante un equipo que tiene tradición y trascendencia en esta liga así que mis mejores deseos para Ener Valencia ojalá le vaya muy bien para que siga abriendo mercado para otros ecuatorianos eso es todo amigos yo soy Jeff no olviden de suscribirse dejar su like y ahí nos vemos pasen bien adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!